5 curiosidades curiosas de Batman Arkham Asylum La historia de este juego fue escrita por Paul Dini, guionista que también se encargó de escribir varias de las historias de los cómics del murciélago o su aclamada serie animada. ¿Sabías que este es el segundo juego de Rocksteady? El primero fue Urban Chaos Riot Response. La verdad es que eso me ha costado un montón pronunciarlo, no os voy a engañar. Este juego es tan bueno que recibió el récord Guinness por ser el juego de superhéroes más aclamado de la historia en su día. Aunque luego ese premio se lo arrebataría su secuela. Estaban los planes hacer una versión de esta entrega para Nintendo Wii y Nintendo DS, pero estas dos fueron descartadas y lo único que hay son vídeos de cómo iban a ser. La captura de movimiento de Batman, Joker y Harley Quinn fueron hechas por Arlen Abbott. ¿Te sabes alguna curiosidad más? ¿Qué más juegos te gustaría ver? Déjamelo en los comentarios y si te ha gustado el vídeo puedes apoyarme con un me gusta, compartirlo o seguirme, que ayuda un montón.